y el arroz lo deje en la piedra ah no jodas bueno gente aquí estamos en un nuevo video yo por ir grabando ese es el pote que va en barrio desde la rosa ahí arriba vamos a ver si lo hay a la pago ese le cayó a la picota le cayó en la azul ya donde andan mira la pago ya anda como así nada ya le quitaron las puntadas si voy me las hueoncitas y me lo digo y me recupero la luna la luna vaya niñas para donde vamos ahora a bañarnos a bañarnos y porque llevan a jacar a esta ay que aquí ya vamos los flotadores cabal imitando porque acá hay otra y aquí solo vamos nosotros hoy solo solo vamos a grabar nosotros solo chicas y yo decirle cristo es que a el le quitan el pelo por eso por eso mira puro varón siendo que hembro papo vamos para el río papo al y se te llega a caer la baja batir todo le va a quedar simple pasen por así que vamos a ir a una tarde de río y aquí vamos caminando no puedo caminando que ahí van viendo como unos cipotes están este levando piscucha habla y entonces por eso se paran por ver a los cipotes no se ni ve las piscuchas o a los cipotes yo creo que a los cipotes pero a la alia caminando ah si para los que vieran el envío de internet ahí ando a la visita elevando piscucha todavía falta el río el río lo dijeron la jubile tío no se no no se vaya la jubile la jubile por eso pasa la jubile la hijo la jubile le piscuche ese no se va la jubile la jubile la jubile la jubile la jubile Vieron que hermoso se ve porque ya hay Ya Bueno Ya entramos a verano Y por eso el cielo se ve hermoso Lo podemos grabar en el río porque se va a ver hermoso también Ya, ya me quiero, pase Toma El bigote No, hombre, Marta Me mojaron Ya estuvo, ya, tomésela bien solo Vamos, camina No, yo puedo No, solo vos No, solo ella, dije, todos, dije yo Me la acababan Me dan a Emma Aquí de una sola de compasión Y la misma salió Y ahí llevan otra, eh Que que estaba empezado Está como cinco rondas Vamos a pasar por el servicio de la Alice Callate vos Y yo callate vos Estamos chiquitas a las Alice No, la hacemos que no me voy a bañar Si allá ni hay para jugar quizás vamos a ver aquí por ahí lo dije quizás guayina, guayina 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 yo ando con un ganchito solo veo no sale el ganchito ali en serio con esa puntita fíjate de esta voz se te destrabó ay son jugados bueno gente aquí lo van a arreglar se van a poner el ganchito de regreso vos y vos alito igual que cuando dice chacalito le hace chacal no ahí dice la pica chacal y después ve dos intrusas vienen de arriba las van a robar las van a robar vámonos y vos deja de tocarme el teléfono una tolla ya no es una soja no es una tolla meto una achucha quien será quien será ay esta bonito me dice mira ahí esta una picucha una achucha una achucha vaya quiero ver quiero ver agarra más tela agarra más tela que no hay que llevar la pared y que les pasó ay ayúdame y vamos para había las intrusas miren es que trabala así con todo en la gruesa es que yo me lo metí aquí ahí viene ah no oye esto quizá me cayó wow que quiere todo apuremosle pues y vos que llevá dale yo te llevo el bolsado a dónde está el hielo llevo en la tablet apuremosle que ya vas haciendo pues si en el hielo vamos a destripar en una bolsa pero es que en una bolsa de estas que llevamos vamos pues y ahora jugaron pues y quién ganó y cuánto ganaron 1 a 0 ya lo metió ya lo metió vamos a todos a todos les ganaron a todos les ganaron ustedes toparon no habíamos jugado con ellos que van a ir a ah aah ¿quién nos matió? bueno como pueden ver ya se nos se nos agrandó el grupo ya nos vamos una a dos una a dos ¿cuánto? ¿tiene sin acertar? no la papitana es la mar con la chiquita ya pues la portada hacía bonita yo vi que estaba bonita si 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 se la busca a las doce a media hora apúrense que ya la va deshaciendo esa poza esta bonita un día es de venir a esa poza bicho no hombre hay un sombrón que hay gente que está feo ya nos matábamos los aguacates ya nos matábamos los aguacates es el gran palo que van a ver y que fue los aguacates cabales este video estuvo divertido el de la venta el que? el día de fe mañana mañana llevamos mango mango y por qué por haber fallado si dicen que ganaron porque jugamos mal no jugamos como la otra vez ganamos pero no jugamos como la otra vez y cuando es así no pueden ser nada y no pueden hacer ejercicio a matarnos pero que para que se aprueban ya son llenas nuevas pues son nuevas las llenas quiero ver casi vamos a llegar al río la llena de la michelle pero esta las usa para el campo dice la cara de ella en el campo si en el campo igual que el mío de flaquito si ah es como una quebradita es la que viene de Fernando creo yo la que trae el tronco o sea hay que ir a la universidad no se se rompe por mierda dice que que de verdad pero como nosotros nos vale no importa que haya gente y ya llegamos a la pocha allá vamos a llegar el punto de nuestro destino bueno 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 se suscriban espero que siempre se suscriban le den like y vean los videos cuando ya estemos comiendo les vamos a mostrar como ha quedado de la gran creciente bye bye